Las autoridades de protección civil ofrecieron un balance donde destacan que más de 50 viviendas fueron afectadas por las lluvias. Además han pedido a la población estar alertas y seguir las recomendaciones, ya que las intensas lluvias podrían incrementarse también este día. Varios vehículos quedaron atrapados en una inundación que se produjo debido a una fuerte tormenta en la zona de la San Luis, cerca del Boulevard Universitario en San Salvador. Ocho personas fueron rescatadas en cinco vehículos que quedaron atrapados debajo del árbol de gran tamaño en la calle Federal de Alemania y calle 5 de noviembre. Estos son solo algunos de los ejemplos de los estragos de las lluvias de las últimas horas, ya que en total fueron 56 viviendas afectadas, 3 inundaciones urbanas, 6 deslizamientos registrados, 6 vehículos afectados y 17 afectaciones en tendido eléctrico. Esto según las autoridades de la Comisión Nacional de Protección Civil. Las inundaciones las hemos tenido en Sonzonate, San Salvador y Bucatlán han sido los lugares más afectados con las inundaciones. Tenemos 6 deslizamientos registrados. Ahorita van un total de 88 árboles caídos solo en San Salvador, en el municipio de San Salvador, importante decir esto. Y también tenemos otro montón de árboles caídos en el resto de municipios de la Gran Metropolitana, en el Gran San Salvador. Para los próximos días, se espera que lluvias de igual o mayor intensidad afecten el territorio nacional. Por ello, el gobierno continuará realizando tareas de prevención. Vamos a continuar con nuestro trabajo de escopando árboles, limpiando tragantes, limpiando quebradas, en la medida en que las condiciones climáticas lo permitan. Porque hay que decir también que vamos a seguir teniendo lluvias. Estamos entrando al pico más alto de pluviometría. Es decir, la precipitación de lluvias que podríamos tener entre agosto, septiembre y al menos las dos primeras semanas de octubre es de mucha consideración. Así lo dicta el pronóstico adelantado. Las autoridades hacen el llamado a la población a estar alerta, ya que la probabilidad de deslizamientos e inundaciones a causa de las lluvias es más alta por horas de la tarde y noche. Alex Jiménez, Meganoticias 19.